Es mentira Todas las fotos que se tiran No respiran pa' meter barriga Es mentira Te crees que llevan esa vida Lo venden para que digas mira Es mentira Gente creyendo lo que miras No es realidad la vida ficticia Es mentira Ya se darán cuenta y te olvidan De que te sirvió toda esa famita Es mentira Demasiados filtros pa' esconder la realidad La vida perfecta lo que intentan mostrar Ropa cara amada en China Y piensas que es verdad Que guapa esa chica y vato maquillada Pide por internet luego a ver que te llega Lo de la foto seguro que ni se parezca Queda con gente que no conozcas Venga a ver cuanto vas a tardar en darte la vuelta Pisos idílicos en azoteas Agáchate que te das con la cabeza Primera línea al mar para hacer piernas La gente no sabe leer letras pequeñas Reducciones y aumentos sin cirugía Con photoshop es una fantasía Como si fuera magia sin sudar en días Más cetas que cardas y anillas más servidas Más brazo que cabeza ellos no quedan atrás El león de la selva sale a la red pa' cazar Filtro de belleza otra foto pa' Instagram Su naturaleza ahora les pide aparentar Es mentira Todas las fotos que se tiran No respiran pa' meter barriga Es mentira Te crees que llevan esa vida Lo venden para que digas mira Es mentira Gente creyendo lo que mira No es realidad la vida ficticia Es mentira Ya se darán cuenta y te olvidan De que te sirvió toda esa famita Es mentira Si no gustan no son nadie Todo porque les alaben No se sienten aceptados Si no muestran lo que piden Dice toda una mirada Cuando no la inunda el rimel O llorar sin la cebolla No como en el cine Manejados por la fama Por lo que se opine Les hace ser esclavos Con más retoques que Spielberg Unos grupos de chalados Los imita y los sigue Su vida es de mentira Por Dios en que mundo viven Tanto mima de muralla Y quieres ser idolatrada Haces eso real Y cuando lo logres me llamas Deja de hacer payasadas Anda que no me engañas Los efectos especiales Pa' la gran pantalla Yo los trucos ya los sé Fui quien inventó la magia A Houdini no le sorprenden Palomas blancas Tu espejismo perduró Ahora corto las alas Superman no vuela Con kriptonita Y menos sin capa Todas las fotos que se tiran No respiran pa' meter barriga Es mentira Te crees que llevan esa vida Lo venden para que digas mira Es mentira Gente creyendo lo que miras No es realidad la vida ficticia Es mentira Es mentira Ya se darán cuenta y te olvidan Del que te sirvió toda esa famita Es mentira 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 Es mentira